¡Gasosando en YouTube! Este modelo es el SP48079 Es el que nos indican en los foros que hay que actualizar A ver si no falla y se nos queda bloqueado todo Bueno pues aquí nos dice que compare BIOS versión en data Nueva BIOS F35 El 3 del 29 del 2010 fue que se creó Y la que tenía era la F33 del 28 del 2008 Vamos a aceptar A ver que nos dice, a ver si no se marca un error completo Vamos a adelantar el video, ¿sale? Está por terminar ya en estos momentos Inside Y pues es Pentium Dual Core Inside Nada más que con I latina, no sé si tenga algo que ver Pero ahí está el Inside Flash Terminando ¡Ay! Apagando ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Bien amigos, bueno pues este Vamos a arrancar a ver qué Porque se apagó y ya no arrancó Entonces No sabemos qué va a pasar Se actualizó según al F35 Tenía el F33 en el BIOS Se supone, no sé si lo haya actualizado Igual y no actualizó Porque si está entrando Y no sabemos si eso conlleve A que si nos va a agarrar lo que es la memoria RAM o no Es algo Difícil porque es una computadora muy viejita Y sigue topando Y sigue topando, ¿eh? Sigue topando y sigue Mira, sigue cargando el Windows No sabemos qué va a pasar La verdad Es increíble El manobler A ver, vamos a ver qué Qué nos dice si entra o no entra Bien, pues entró Sí entró Este La verdad es de que No sabemos si actualizó el BIOS Pero sí entró Ahora el chiste es ver A ver si nos va a permitir Más memoria RAM ¿Verdad? Que se supone que Según es eso Por lo que no acepta más Porque los slots Trae dos slots Para Meter por ahí Y es DDR2 Entonces El DDR2 Se supone que es para Dos gigas cada uno, ¿no? Entonces nos debería de agarrar Cuatro gigas El problema es de que No quiere agarrar Ya puse Una sola memoria De hecho ahorita está trabajando Con una sola memoria De estas memorias que compré Por acá, miren De estas Esta está acá afuera Pero tiene otra adentro Y está en un solo slot Y está trabajando con dos de RAM Entonces Si un slot agarra dos RAM Se supone que el otro slot Debería de agarrar otros dos RAM, ¿no? A ver Al control suprimir Nos vamos a ir Se siente rapidona, ¿eh? O sea Pero no O sea No, no Así que digamos Ay, ¿qué? ¿Cómo vuela? Aquí nos vamos a rendimiento Según lo que hemos estado investigando Memoria RAM Y no Vean Nos dice dos gigas Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Uso de la memoria RAM Tenemos dos gigas metidos por ahí Y tenemos ¿Cómo se está manejando? ¿No? Disponibles Tenemos esto Pero está variando No sé a qué se debe a esto Que está variando Obviamente No veo ningún cambio Aquí como lo estaba apretando Aquí no puedo entrar Miren Aquí me dice Memoria del sistema Pues los dos gigas Que tengo Puestos No sé si es el máximo No sé si es el máximo Que pueda aceptar ¿Verdad? Ah, miren Sí, la versión de BIOS Sí me la actualizó AF35 Ja, ja, ja Sí se actualizó AF35 el BIOS Número de serie Y toda la cosa Bueno Está cañón Pero ahora No puedo yo Entrar a las opciones Aquí para Cambiar nada Entonces no sé Seguridad Todo sistema Me quedo igual No puedo hacer cambios En En esta situación F9 Cargar configuración A ver Predeterminada No, pero pues La predeterminada No es la que quiero Quiero cambiarle Bueno Vamos a apagarla Y vamos a meterle Las dos Memorias RAM Que estoy 99.999% De que no va a funcionar Pero estamos haciendo La prueba Es una Compact Presario 700 ¿Ok? Bien amigos Pues ya reiniciamos El sistema Y lo metimos En F2 Para que sea Un Start Check Model Y me dice por aquí Que la memoria Fue superada Miren El sistema de memoria Está bien ¿Verdad? 3187 Es 3 millones Bueno Estamos hablando De 3 GB 4 GB Y superada Tiene las dos Memorias RAM De 2 GB Y está funcionando Adentro O sea Las checo El BIOS Y le hizo la prueba Y si ¿Por qué no entra? ¿Por qué no me las quiere Reconocer? Cuando ya está Trabajando O sea No entra El Windows ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Es lo que no entiendo Aquí me dice Que si tiene El Pentium Dual Core A 1.73 Hz El sistema Aquí 74% Del sistema De memoria Del testeo Fue correcto La prueba superada Pero no me dio Los 4 GB Tal vez Una memoria Está mal ¿No? O choquean Las dos O no sé Estamos hablando De las memorias De esta marca De la Tecmiyo O Tecmiyo Y este Ahorita está haciendo La prueba Del disco duro Pues el disco duro Es un disco De estado sólido De 960 GB Y pues va a estar bien ¿Verdad? Lo voy a dejar Que termine Porque la he reiniciado Forzosamente Muchas veces Pero No entiendo Por qué No puede Entrar los 4 GB Si un solo slot Lo meto Con una memoria De 2 GB Y me lo acepta Es porque Ese slot Ese slot Si acepta 2 GB ¿No? Si fuera de menos Pues me Diría error Me diría Necesitas meter Menos en este slot Y el otro slot Lo complementas Y entonces sería 1 GB Y 1 GB Ya serían 2 GB Pero Si me está Haciendo una prueba Si me está Checando Y no me está Dando completo Por aquí Entonces me quiere decir Que está mala memoria ¿Verdad? Bien amigos Pues para finalizar el video Estamos viendo Estamos viendo por aquí Que ya me reconoció Con la actualización De la versión F35 Del BIOS Ya con las dos memorias Después de varios reinicios Me reconoce ya Los 4 GB ¿Verdad? Pero el problema Pero el problema De que no arranca La computadora No arranca Lo cual me indica Que la memoria Está mal Las memorias Están mal En memoria Del sistema 4 GB Si me los Reconocen BIOS Pero a la hora De entrar A querer Entrar el Windows No entra ¿Por qué no entra? La única opción Que veo yo Es de que Las memorias Se traban La memoria RAM Se traba Y es la que Me está dando El problema Pero al entrar Aquí ya 4 GB Estoy viendo Que si se puede Amplificar La memoria RAM Lo cual Pues vamos a tener Que hacer la prueba Con otras memorias ¿Verdad? Vamos a tener Que devolver La memoria Y Pues solicitar Que nos manden Otra O nos reembolsen Y comprar otra marca Yo creo Que lo más Fiable Sería Comprar Otras de esta marca Que vi por ahí Que es la marca Coreana La Hynix Y pues esperemos Que haya De 2 GB ¿Verdad? Ya investigamos Lo de 2RX16 Son los procesadores Que tienen Por cada lado ¿No? Si dice 2RX8 Es que tiene Uno por cada 8 Por cada 8 8 por cada lado Estos tienen 16 por cada lado ¿Verdad? Y las que compramos Que tiene ahorita Dentro Tienen 8 por cada lado Bueno Eso no debería De ser problema Para correr el Windows Pero No quiere correrlo Ya entro ahí Lo único que voy a hacer Es salirme ¿Verdad? Guardando los cambios Y obviamente Pues no me va a arrancar Pero quiero que ustedes Vean Para que Ah caray No se reinicio Ahí va Para que ustedes vean Que onda con esta situación ¿No? Miren Ahí se supone Que está preparando La reparación automática De Windows Que debería de entrar Por lo menos Para modo seguro Pero ahí se bloquea ya Lo cual me indica Que las memorias Son las que Se están bloqueando Se sobrecalientan Vienen dañadas Algo está mal Con la memoria RAM Pareciera Como les dije En el otro video Que Son memorias buenas Pero no te están dando Realmente Lo que debe de darte ¿No? Como las USB Que te venden De muchos GB Pero pues no No sirven O sea están Truqueadas Entonces Al entrar yo en BIOS Me reconoce 4 GB Pero no Son 4 GB Como están Pues no sé O a lo mejor Está dañada La La Este La memoria RAM Pero Pues hasta ahí Espero que Espero que Les sirva de algo El video Y que ustedes Puedan ver Realmente El problema Que me está dando ¿No? Apagué las luces Para que se viera Un poco mejor Por ahí Pero Esta es la situación Entonces Que tenemos Que me está dando Problemas con El Tecmiyo Tecmiyo Vamos a A Encargar otras Sí Vamos a encargar Otras Memorias RAM De otra Marca De 2 GB Cada una O sea Que venga el paquete También De 2 Memorias RAM De 2 GB Cada una Y vamos a hacer La prueba Porque ya vimos Que el BIOS Si me reconoce El BIOS 4 GB Entonces Por lo tanto Si La tarjeta madre Si está Para amplificar A 4 GB Ya ahora Con la actualización Del F35 Que le pusimos ¿Verdad? ¿Se podrá O no se podrá? Miren Tiene Windows 10 Con 2 GB Es algo Increíble Es un Pentium Dual Core Insight Y tiene Pues solamente 2 de RAM Es increíble Tiene Un disco duro Que le metí Es un disco De estado sólido Y este disco De estado sólido Es de 960 GB O sea La estamos tratando De actualizar Al máximo El procesador Si ya no se lo vamos A poder cambiar El Pentium Dual Core Creo que ya Si le pusimos otro No creo que lo Agarre O no se No se Díganme en los comentarios Si se podrá actualizar O no Ustedes que piensan Y este Pues sigan Dando me gusta Y hasta la próxima ¡Córtale mucha bola!